Tras la disolución del INSAFORP y el INJUVE, el Instituto Nacional de Capacitación e Información asumió las funciones y trabajan en la transición operativa y administrativa de ambas entidades. La ley nos da seis meses de periodo de transición, estamos trabajando de la mano de una comisión de transición formalmente, digamos, que trabaja en este rubro y también estamos muy próximos a cerrar ya la institución anterior. Tenemos que respetar los tiempos de contratación de estos procesos, pero creeríamos que muy pronto, tal vez ahí en cuestión de un mes, pudiésemos estar ya listos para comenzar a arrancar con los primeros cursos. Según la presidenta del INCAF, una de las prioridades es darle las herramientas necesarias a los jóvenes para que puedan prepararse para su primer empleo en el sector formal. Por ejemplo, nos hacen falta químicos farmacéuticos, aquí la juventud no está estudiando esa carrera, esas carreras son muy pocos los que salen graduados al año, necesitamos incentivar que se animen a estudiar esa carrera, estudiar técnicos como por ejemplo de ingeniero mecatrónico, también nos están demandando electricistas. Al concluir la etapa de transformación, iniciarían con los procesos de capacitación bajo la nueva institución y modalidad. Estamos arrancando con todo el tema de habilidades blandas, habilidades para la vida, temas relacionados a liderazgo, a manejos de conflictos, diseño de pensamiento estratégico y adicionalmente con una oferta formativa especializada para sectores particulares como los exportadores, el sector de alimentos y bebidas, el sector químico farmacéutico, adicionalmente todo el tema de tecnología. Anteriormente, INSAFORP tenía asignado un presupuesto de 64.7 millones de dólares y en INJUVE más de 2.7 millones, haciendo un total de 67.5 millones de dólares, los cuales ahora serán reorientados a la Dirección de Integración, al INCAF y al Ministerio de Hacienda. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.